En el barrio San Luis de la comarca Nejapa, ubicada en el distrito 3 de la capital, la alcaldía de Managua está ejecutando un proyecto de mejoramiento vial que consiste en el recarpeteo asfáltico de 7 cuadras. Tenemos 7 cuadras nuevas, una inversión que sobrepasa los 5 millones de cordobas acá en el barrio San Luis del distrito 3. Y bueno, en este momento tenemos un 50% de avance del tramo principal, compartiendo con la familia vamos a hacer dos cuadras adicionales que nos permitirán conectar al sector más poblado del barrio y de esta manera seguir restituyendo derechos para las familias de Managua. En el transcurso del año el programa Calles para el Pueblo avanza de manera satisfactoria, alcanzando un 72% de su objetivo para este 2021. Pues fíjate que estamos agradecidos, contentos con nuestro buen gobierno, verdad, con la alcaldía municipal, el gobierno central por la buena voluntad que han tenido de mejorar esta calle, una calle que ya estaba deteriorada, una calle donde nuestros adultos mayores no podían pasar porque en invierno se ponía súper lodosa y en el verano pues el polvasal. Pero hoy estamos agradecidos, todas las familias contentos y esto pues nos viene a mejorar nuestra calidad de vida. Bien, porque aquí nunca nos habían tomado en cuenta y ahora nos sentimos dichosas, dichosas de tener esta calle pues porque aquí no sabían, nos tenían abandonados y ahora sí ya tenemos, podemos decir que ya tenemos calle. Pero gracias a Dios pues a este gobierno pues estamos bien, yo estoy muy agradecida. Con este tipo de programas la comuna capitalina mejora las condiciones de vida y seguridad de las familias de esta zona de Managua, sobre todo durante la temporada del invierno. Con imágenes de Freddy Gadea para Multinoticias les informó Joshua Chiriboga.